¿Todo irá bien? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es nuestro bando! ¡Queréis disparar! ¡Proporción! ¡Los he visto peones! ¡Gracias! 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 Maestro. Has cometido un error volviendo desarmado. No lo estoy. ¿Crees que esa espada láser te convierte en Jedi? No. Luchar contigo. Los recuerdos que me atormentan desde Braga. No volveré a huir nunca más. Veamos entonces a qué clase de muerte te conduce tu valor. Impresionante. Pero es el poder la respuesta. Maestro. Nunca lo olvidaré. La pérdida ya es parte de mí. Honraré tus enseñanzas. Y tu sacrificio. Recuerda. La persistencia. Abre el camino. No. 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 ¡Me voy a dar! ¡No puedes ganar! ¿Has decidido volver? Vale, pero insensato. Puede. Merrim, ¿verdad? Soy Cal Kestis. Lo que te dijeron sobre los Jedi no es cierto. ¿Eso dices tú, Cal? Malikos también decía mucho. Taron Malikos sería de mi orden en el pasado, pero lo que es ahora... No lo sé. Solo sé que una espada láser no te convierte en un Jedi. ¿Y qué lo hace? Éramos pacificadores. Traicionados por nuestros protegidos. Cazados por el Imperio. Yo... Tal vez yo sea el último que quedo. Solo era una niña cuando atacaron. Un guerrero con blindaje llevaba esto. Descendió sobre nosotros. Y masacró a mi gente. A mis hermanas. Hasta que solo quedé yo... Con los muertos. Luego vino Malikos. Y me prometió venganza. Si a cambio compartía nuestros secretos con él. Sé que se siente al perderlo todo. Y Malikos se equivocó al usarlo contra ti. No tenemos que ser enemigos. Te hará falta. Allá va otra vez. Te estaré observando. Vámonos de aquí. Malikos está delante. Puedes volverte. Lo puedo. Hay vidas en juego. ¿Las de quiénes? De inocentes. Niños sensibles a la fuerza que serán cazados y asesinados. Como nosotras. No deberíamos estar aquí. Esto está maldito. No tengas miedo. Tenemos un trato. Me prometiste enseñarme tu magia. Hermanas Caidas. Este hombre nos ha prometido venganza. Si le enseñamos nuestra magia a Caidio. Perdonadme. Debo aliarme con Malikos. Amigo mío. Nunca he sido de los que rehúsan perseguir el conocimiento. Calcrestis. Malikos. Bienvenido a casa. ¿Vienes a entrenar? ¿Qué hay en estas ruinas que valga tanto como para? Arriesgarse a morir. Te preguntaría lo mismo. Hay mucho poder. Más de lo que los Jedi comprenden. Y que yo controlo. Podría ofrecerte lo mismo. No lo entiendes. No me interesa el poder. Quiero restaurar la Orden. ¿Restaurar la Orden Jedi? Oh, pobre necio. ¡Se acabó! La Orden cayó antes de la purga. Ahogada en tradiciones. Aturdida por glorias pasadas. Cegada por guerras sin fin. Puede. Pero nunca se acaba, Malikos. Es la oportunidad de reconstruirla. Aprender de nuestros errores. ¿Aprender? Los Jedi no tienen futuro. Es que no lo ves. Hay que crear algo nuevo. Tú y yo. Construiremos algo distinto. Algo mejor. No. Entonces, Dathom, será tu tumba. No. 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 Solo los cobardes. He sobrevivido a cosas peores. ¡Vamos! ¡Mátame si te atreves! ¡Vamos! ¡Me equivoqué al pensar que me apoyarías! ¡Ahora muere! No eres de un novedazo, ni de nuestra magia. ¡Levanta, Calcrestis! Aún no estás muerto. Solo los cobardes huyen. ¡Te falta técnica! ¿Ves, Padawan? Concentración. ¡Ni lo he notado! ¡Ah! ¡Eres rápido! ¡Ah! 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 He sobrevivido a cosas peores. ¡Esquivar no te salvará! ¡Va a morir, Malikor! ¡Ah! ¿Qué es esto? Lo que has dicho, Malikor. ¡Dadlo! ¡Será tu tumba! ¡Ah! 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 Déjalo en la oscuridad con sus secretos. Hasta que llegue su muerte. ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dazomir de ese parásito. ¡Ah! ¿Qué haces aquí realmente, Cal Kestis? Los que construyeron la tumba, los Cepho, crearon un objeto llamado Elastrium. Abre una cámara en un planeta lejano. Dentro hay una lista de niños de la galaxia sensibles a la fuerza. Pero el Imperio también lo busca. ¿Qué Imperio? El Imperio quiere exterminar a todos los sensibles a la fuerza para no tener oposición. Entonces no tardarán en venir a Dazomir. Como la guerra. Te ayudaré a encontrar ese Astrium. Este lugar es... Horripilante. Si. Mira! Lo hemos encontrado Sí Es real Podría ser la clave para la nueva generación de Jedi Me alegro por ti Y por tus Jedi Pero nada Me devolverá a mi gente Sí Después de la purga Estuve solo durante mucho tiempo Escondido Tenía miedo de que descubrieran quién era O qué era ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera A encontrar mi lugar en la galaxia ¿E hiciste caso? Bueno, no Pero La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea Y aquí estoy Donde menos lo esperaba Seguir adelante Voy contigo ¿En serio? He pasado años Esperando poder vengar a mis hermanas No seguiré esperando Quiero luchar a tu lado Las hermanas y los Jedi no viajan juntos Pero Pero Sobrevivimos Nos adaptamos Sí Sí, supongo que sí ¿Qué opinas, bebé? Muy bien Tal vez cueste un poco convencer a la tripulación Pues los convenceremos ¿Qué? 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 No se puede seguir Ahora sí ¿También levantaste los de antes? Así es Quería ver cómo te desenvolvías conmigo ¿Me estabas probando? Y has aprobado Enhorabuena ¿Vas a ayudarme con esto? Te las arreglaré ¡Suscríbete! ¿Quién es esa mujer con la que viajas? ¿Sir? Espera, ¿cómo sabes de ella? He visto a tus compañeros Malikos quería que los atacara Pero no eran una amenaza Sir... Era una Jedi Es una larga historia Me gustaría... Nos vemos en la nave ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ya, es lo que tiene la experiencia. Uno no es guapo sin robar unos corazones. Seguro. Hora de aterrizar. Ven para aquí. ¿Funcionará? Le funcionaba a Córdoba. Harás que funcione. Es verdad. Eh, hola. ¿Tenéis hambre? Estaba pensando en hacer unos filetes de escá. Perdón, ¿interrumpo? No, capitán. Y no habríamos llegado tan lejos sin ti. Oh, bueno. Es verdad, Gris. Gracias. Espero que vayas y encuentres el holocoso ese. Holocron. ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista. Si los sacas de su hogar para entrenarlos como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? La lista no puede caer en manos del Imperio. Nos ayudará a acabar con ellos. Eh, cambio de flanes. Estamos llegando. Eh, Gris. Sí. El mío poco hecho. Ah, vale. Oído cocina. Gracias. 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 Gracias.